Hola, ¿qué tal? Muy buenas compañeros, un gusto saludarles. No, el placer es nuestro, querido colega, amigo, es un verdadero honor tenerte en 360.travel. Bueno, para hablar específicamente de los aprendizajes que por ahí deja este Futurismo 2024, pero antes que eso, me gustaría arrancar preguntándote cuáles son tus sensaciones, cómo te has sentido en esta experiencia de ser presentador de un evento tan importante. Bueno, es el cuarto año ya, la cuarta edición que presento, así que bueno, ya uno está afortunadamente metido ya en la materia de los diferentes ponentes, de las diferentes personalidades, patronales, asociaciones turísticas de las Islas Canarias, pero es cierto que ha sido quizás la edición de Futurismo que ha planteado mayores retos, ¿no? Porque tenéis que daros cuenta que cinco días, apenas cinco días antes de la celebración de la primera jornada del foro, hubo manifestaciones, lo sabéis perfectamente, multitudinarias en las Islas Canarias, donde bueno, hubo una reivindicación social muy importante en torno a lo que entiende el pueblo, que debe ser un cambio de modelo turístico, ¿no? Se empezó acuñando, yo no sé si de forma interesada por algunos sectores o no, no lo sé, pero la palabra turismofobia, que es algo que no tuvo que ver nunca con la misiva principal de la gente de las Islas Canarias, ¿no? Bueno, la gente no tiene nada contra el turista, la gente no tiene turismofobia, la gente no odia al turista, más bien todo lo contrario, la gente entiende que el principal motor económico de un territorio determinado, es verdad que muy tensionado, como las Islas Canarias, es el turismo y lo lleva haciendo durante décadas, ¿no? Por partes en diferentes islas y surgiendo en diferentes momentos y en diferentes décadas, pero a partir de los años 70, 80, bueno, se produjo el boom turístico, sobre todo en las Islas Capitalinas, ¿no? En las Islas como Tenerife o como Gran Canaria. Tenerife, en este caso, que es donde se celebró el evento Futurismo 2024, que es un foro, por supuesto, con vocación canaria, pero también nacional e internacional, bueno, es la isla que más turistas atrae al año. Daos cuenta que en Tenerife viven, residen un millón de personas y el número de turistas que visitan la isla al año es de seis millones y medio de turistas, es decir, se extuplica la capacidad de carga, la capacidad de residentes de la isla año tras año, ¿no? Bueno, esto ha ido planteando diferentes retos y problemas y sobre todo el foro Futurismo 2024, lo que sirvió fue para escuchar también las voces de diferentes políticos, diferentes cargos políticos muy importantes, como por ejemplo el vicepresidente del Cabello Insular de Tenerife, que es la segunda autoridad más importante de la isla, López Afonso, que estuvo en Futurismo, que tendió la mano a la reivindicación social y sobre todo también para escuchar, pues, la misiva de las patronales y de las asociaciones hoteleras, ¿no? Que tuvieron muy claro en una mesa de debate, que además yo tuve la oportunidad de moderar, que, bueno, que le tienden la mano precisamente a la voz del pueblo, a lo que la gente entiende que debe cambiar para que, por ejemplo, bueno, pues el acceso a la vivienda, pues, no sea un artículo de lujo, como está sucediendo desde hace apenas año y medio, dos años. Os pongo un ejemplo. Hay pisos en Canarias, ya no solo en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, en la capital de la isla de Tenerife, sino también, por supuesto, en zona turística por excelencia, como es Adeje o Arona, que son los dos municipios más importantes que atraen millones de turistas al año a Tenerife. Hay pisos que antes, bueno, para pagar un alquiler, pues, piso de una habitación, pues, estaba en torno a los 450, 500 euros, pues, hace apenas cinco o seis años. Bueno, ese valor del alquiler se ha duplicado en apenas dos, tres años. El que pagaba un alquiler de 450, 500 euros, pues, ahora, por una habitación, un piso de una habitación, pues, paga, pues, 800, 900 o 1.000 euros. Depende de la zona, lo tensionada que esté la zona. Luego, las infraestructuras, las carreteras de la isla, siguen siendo las mismas prácticamente desde hace 30, 35 años, que ahora, ¿no?, las principales autopistas. Hay dos arterias fundamentales en Tenerife, como son la Autopista del Norte y la Autopista del Sur, que siguen vertebradas por apenas dos, tres carriles. Depende de qué tramo estemos hablando, ¿no? Bueno, estamos hablando que hace 30 años las carreteras eran las mismas, cuando había 200.000 habitantes menos, y cuando el número de turistas, pues, era a lo mejor de 3, 4 millones menos al año, ¿no? Claro. Bueno, por ahí va, y os estoy contando esto, porque la principal reivindicación de las asociaciones y las patronales hoteleras fue, por supuesto, entender la voz del pueblo, pero reclamar a las administraciones públicas que la inacción política se debe terminar. Insisto, aquí las depuradoras de agua, pues, siguen siendo las mismas que hace 20, 25 años, con estos números mucho más de población, como os he contado, y también de número de turistas al año. Las infraestructuras, aquí hay atascos en las dos principales autopistas de la isla, prácticamente a todas horas y en ambos sentidos, todos los días, laborables, hay grandes atascos, la gente en apenas cubrir, ahí en Argentina, que sabéis perfectamente y conocemos que las distancias son enormes, para ir de una gran capital a otra, aquí estamos hablando de una isla que, por ejemplo, en la autopista del norte, pues, estamos hablando que la gente que quiere acudir a la capital de la isla, la capital administrativa, como es Santa Cruz, a lo mejor para cubrir un tramo o un trayecto de unos 40, 30, 40 kilómetros, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por la mañana, pues, tarda hora y media en la autopista. Hora y media, es absolutamente inasumible. Y en el sur de Tenerife, que es donde está la mayor parte de los turistas, pues, están sucediendo también grandes atascos. ¿Por qué? Porque con 6 millones y medio de turistas al año, no solo estamos hablando de mayor número de residentes, sino además un parque móvil de vehículos de alquiler inasumible, que se une, que se junta a la cantidad de gente que va a trabajar todos los días. Ramón, tengo una consulta. El lema de futurismo era el futuro está en ser más humanos. Cuando terminó futurismo, los que participaron, los que asistieron, ¿se fueron siendo más humanos? Bueno, yo quiero pensar que sí. Lo que pasa es que, bueno, esto es como lo de la pandemia, ¿no? Que nos iba a hacer mejores y, bueno, pues, aquello quedó un poquito en solfa, ¿no? Bueno, por supuesto, nosotros hemos intentado, a través de ese leitmotiv, el futuro está en ser más humanos, hacer frente a la digitalización, a la aparición de la inteligencia artificial, dar un poquito de respuesta. Tuvimos un prestigioso ponente especializado en inteligencia artificial, como fue Pedro Mújica, que es uno de los conferenciantes más prestigiosos del planeta en este sentido, que además él es Canario, y él dejaba algunas frases sobre las que reflexionar, ¿no? Decir, oye, no hay que tenerle miedo a la digitalización ni a la inteligencia artificial, son poderosas herramientas que podemos y debemos utilizar a tales efectos para intentar, bueno, pues, aplicarlas, por supuesto, en el día a día. También al sector hotelero, ¿no? Tuvimos a gente experta en revenue, intentando explicar a todos aquellos agentes del sector que el uso del dato, aquello del big data, puede hacer conocer mejor a todos aquellos clientes que visitan un recinto hotelero y, precisamente, mediante el uso del dato, pues, se puede mejorar la experiencia del cliente y, por eso, y por ende, por supuesto, mejorar la rentabilidad, ¿no? Bueno, ha sido un foro plagado de experiencias de este tipo, insisto, sobre todo, planteado a raíz de estas misivas y de esta reivindicación social a través del cambio del turismo o del modelo turístico en Canarias, pero, como digo y termino, los agentes del sector y los empresarios dejaron claro que entienden perfectamente que esto no es una lucha entre el pueblo y los empresarios. Algunos lo ven así, yo creo que de forma errónea, y otros incluso han querido verlo así, quizás de forma interesada, pero yo creo que el mensaje no es ese, el mensaje es que para que la isla siga siendo sostenible, las administraciones públicas se tienen que vincular, se tienen que meter en materia y, por supuesto, actualizar las infraestructuras a las demandas que tiene una isla de Tenerife, que, como digo, está absolutamente tensionada porque vive anclada en el año 2000 con unos números de residentes, de turistas y unas necesidades a todos los niveles de servicios públicos que están muy por encima de los que seguimos disfrutando, desgraciadamente, desde hace 20 a 25 años. Ramón, la última es básicamente apelar a tu visión, habiendo sido presentador, pero también estando dentro y formando parte de este Futurismo 2024, específicamente este año, con todo lo que nos acabás de contar, con estas problemáticas que es importante resolver, tu mirada, tu análisis breve de lo que ha sido esta edición, bastante especial si la comparamos con las anteriores. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que la visión, precisamente, yo creo que ha sido el futurismo más importante de todos, ya lo decía antes, precisamente por el momento en el que estamos viviendo y yo realmente saco muchas conclusiones. Ha sido la primera vez desde esa manifestación que el pueblo ha escuchado a todos los representantes de las patronales de todas las islas, que el pueblo ha escuchado a la clase política, que, por supuesto, muchos agentes del sector han podido aprender a raíz de lo que hablábamos antes, de intentar convertir todavía, de no perder la humanización del sector, que esto es absolutamente fundamental, porque el sector turístico se nutre precisamente de las personas, de los empleados, de los trabajadores del sector. Por mucho que aparezca la digitalización, por mucho que tiremos de inteligencia artificial, el factor humano ha sido, es y va a seguir siendo fundamental. Y también directores y directores de cadenas hoteleras y dirigentes de importantes asociaciones hoteleras lo dejaron claro en esta edición, que yo creo que ha sido, yo por lo menos he estado en cuatro, he visitado y he estado como público en todas las anteriores, ha sido la undécima edición, y yo creo que quizás ha sido la edición más trascendental, junto a la pospandémica, porque también la pospandémica, la de 2021, 2022, mejor dicho, cuando ya, por lo menos en España, empezaba a recuperarse, empezábamos otra vez a hablar de los datos prepandémicos, de cifras de visitantes, de turistas en nuestro país. Yo creo que junto a esa, porque analizó la recuperación de un sector que se quedó en cero en todo el planeta, yo creo que ha sido la edición posiblemente más interesante y de la que más enseñanzas sacamos y posiblemente que marca el camino a seguir de cara al cambio de modelo turístico, o más que cambio de evolución, que es la palabra que hemos querido utilizar en futurismo, y sobre todo, y termino, siempre, lo hemos repetido mucho en los dos días del foro, abrazando el diálogo, por supuesto, el necesario diálogo, entre la reivindicación social y, por supuesto, un diálogo sosegado, tranquilo, con todos los agentes del sector. Es la única manera de mejorar y que, por supuesto, el turismo siga siendo ese motor económico necesario, imperante en la isla, pero que además sea sostenible y respetuoso para el millón de personas que residen en Tenerife y todos los residentes de las Islas Canarias, por supuesto. Ramón, muchísimas gracias por el tiempo, por la gentileza, felicitaciones por el gran trabajo en Futurismo 2024 y estamos en contacto, seguramente. Gracias por ver el video.